Os voy a hablar de algo que no se habla mucho por ahí y es una de las cosas que más curiosidad yo he tenido a la hora de incursionar en un mundo de empresario, pasar de estar trabajando para uno, en contratar personas, querer emprender en este país, es difícil querer darle duro al trabajo y cómo llevar eso con la relación entre parejas. Te voy a hablar de lo que me ha hecho resultado y de lo que yo he escuchado sobre este tema. Cuando tú tienes problemas en la casa, llevas esos problemas al trabajo y viceversa, cuando tienes problemas en el trabajo, llevas ese problema a la casa. Creo que sin sacrificio no llegas a hacer la diferencia. Todo sacrificio tiene que tener un resultado. Tenga en cuenta de que cada cosa que pasa depende de mí. Si yo tengo un problema con mi esposa, es culpa mía. Independientemente de quien tenga la razón o no, ¿qué podía haber hecho yo para evitar esa discusión? Si usted sigue este canal, es porque le gusta emprender, invertir en bienes y raíces, cómo llegar aquí a los Estados Unidos y salir adelante. Esto es lo que yo estudio y hago todos los días, por eso lo comparto aquí con ustedes. ¿Por qué no? Si yo cruzando una frontera llegué a este país y logré éxito, creo que todos los personas que están viendo este video también pueden lograr hacer lo mismo. Bueno, una de las cosas es cómo mantener ese equilibrio entre el hogar y el trabajo. Ese es el tema de hoy. Si le gusta este tipo de tema, pues deme un like, suscríbete a este canal y lo bueno está por venir. Así que yo voy a estar revisando todos los comentarios que tenemos y personalmente yo voy a estar respondiéndole a usted al final del video. Una de las cosas que yo hago es seguir a gente de éxito. Uno de los que yo sigo es Jeff Bezos, el CEO de Amazon. También tiene una empresa de mandar cohetes a la una que se llama Blue Origin, entre otras más. Bueno, esta persona tiene en este momento 59 años, fue el primer hombre en el mundo de tener una ganancia neta de 176 billones de dólares. Y fue considerado por un buen tiempo el hombre más millonario del mundo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no seguir lo que él hace? Y él, una de las cosas que mencionó... Creo que eso es parte de lo que las personas de éxito tienen que seguir. Porque es verdad, cuando tú tienes problemas en la casa, normalmente llevas esos problemas al trabajo. Y viceversa, cuando tienes problemas en el trabajo, llevas ese problema a la casa. Imagínese yo, en mi caso, que gran parte de mi tiempo, ya que tengo un equipo grande, lo paso en la casa trabajando. Y mi esposa también trabaja conmigo. A veces me costaba mucho dividir la parte de trabajo con la parte personal. Cosa que después tuve que buscar, indagar. Esto fue uno de los videos que tuve que estar escuchando sobre eso. Para darme cuenta que sí, que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Es decir, cuando estamos hablando de trabajo, vamos a hablar de trabajo. Y cuando no estemos hablando de trabajo, pues entonces ya se acabó el trabajo. Aunque realmente, para ser honesto, es bastante difícil estar en la parte personal y no a veces tocar cosas de trabajo. Pero es algo que yo creo que podemos ir llevando con el tiempo. Nada, que cuando tú quieres llegar a ser alguien de éxito, yo creo que eso es cuento de que hay que poner una raya. Siempre algo se nos liquea por ahí. Quizás yo no soy la mejor persona para estar hablando de este video. Te estoy comentando por lo que yo estoy pasando y cómo yo he mejorado mi situación personal y cómo he mejorado mi situación de trabajo. Una de las cosas que yo hice es en la casa, porque yo pienso que el ahorro del tiempo es muy importante para el éxito. Tomar tiempo para vestirme, tomar tiempo para viajar de aquí a la oficina, tomar tiempo para ir a almorzar, almorzar y regresar de almorzar. Son tiempos que te consumen cosas que cuando tú te quedas en la casa trabajando seguido y le pones todo el foco y la atención a lo que estás haciendo, pues aprovechas mucho más y así trabajas más duro. Y según Elon Musk, la persona más millonaria del mundo en este momento, dueño de Tesla y también otra compañía de cohetes, no sé, estos millonarios se pasan la vida compitiendo con quien manda más cohetes a la luna. Bueno, él dice que si tú trabajas más duro, debes tener el doble de resultado de la persona que trabaja un ritmo normal. Work like hell. I mean, you just have to put in 80 to 100 hour weeks every week. If other people are putting in 40 hour work weeks and you're putting in 100 hour work weeks, you will achieve in four months what it takes them a year to achieve. Sin embargo, Jeff Bezos es un poco de que hay que descansar y a veces renovar un poco de energía. Cada cual con su libro a ellos le ha ido bien. Yo creo que Jeff Bezos como que disfruta un poco más la vida y esa es una tendencia a yo ir un poco más por esa. Aunque también por otro lado creo que sin sacrificio no llegas a hacer la diferencia. Yo pienso que todo sacrificio tiene que tener un resultado. Ese es mi meta sacrificarme en un tiempo de la vida para poder tener resultados y pienso que como han oído en otros videos, lo primero que yo le pido yo cito es salud y salud para mi familia y después le pido enfoque en mi trabajo y poder tener éxito y prosperidad. Entonces, si tengo en cuenta que mi familia y mi entorno alrededor tiene que mucho que ver con mi éxito. Si yo estoy enojado, si no dormí bien, eso me puede traer falta de enfoque a la hora de trabajar en los estudios y los libros que me he leído. Me han dicho que pensar un poco más en cómo diferenciar eso de cómo tratar a la persona que está al lado tuyo lo mejor posible, porque te voy a ser sincero. La vida no viene con un librito de instrucciones y he tenido muchas peleas como tienen muchas familias, muchos esposos y esposas con mi pareja. Y esto cuando empecé a emprender, cuando me veía con tanto estrés, tuve muchas discusiones al principio porque yo mismo no sabía cómo tener esa línea entre trabajo y hogar. Una de las cosas que me di cuenta cómo le hablaba no solamente a mi compañera de trabajo, sino como a mi esposa que también me estaba ayudando. Tenía un puesto de trabajo en mi empresa y una de las cosas que también me he dado cuenta, según los libros que leo, es que cualquier cosa que pase a mi alrededor no le puedo echar las culpas a otra persona más que a mí. Entonces ahí fue donde yo empecé a analizar que mis acciones y cómo le hablaba a la persona que yo realmente quería tenía mucho que decir más de mí que de las otras personas. Y es por eso que me tracé y me sigo trazando, porque todavía creo que no soy perfecto, una meta para tratar de ser mejor persona, de cómo hablarle a mi colectivo de trabajo, de cómo hablarle a la persona que quiero, a mis amistades más cercanas, porque de nuevo, si estaba bien en mi casa, eso me iba a traer más productividad al trabajo y viceversa. Así que, Jeff Bezos, te doy las gracias por dar ese consejo. Ojalá que también no solo a mí, también a ustedes que están viendo eso. Tenga en cuenta de que cada cosa que pasa depende de mí. No tiene nadie más la culpa. Si yo tengo un problema con mi esposa, es culpa mía. Independientemente de quien tenga la razón o no, qué podía haber hecho yo para evitar esa discusión y cómo yo puedo hacer para que la persona que está al lado mío se sienta mejor al lado mío. Eso es algo que yo me hablo cada día, aunque todavía te confieso, no soy perfecto. Estoy en una meta a lograr pasos objetivos. Y si he tenido avances, las discusiones son mucho menos. Claro, porque es que yo también tengo como un tipo de perfección en mi cerebro. Y quiero que todas las cosas son perfectas. Y cosas que he leído en mis libros que veo dicen que todo en la vida no es perfecto. Entonces, uno a veces tiene que, para ser feliz, darse cuenta que el mundo es imperfecto, que las personas son imperfectas y que, bueno, que la felicidad depende de mí y no de lo que pase alrededor de mí. Ojo también cuando estás en el trabajo, a quién le escuchas, a quién le prestas atención. Porque una persona que esté enojada, una persona que tenga una mala vibra, eso lo vas a traer para la casa. Esto fue lo que me dije a mí mismo cuando empecé a hacer el análisis. ¿Mi esposa es la persona con la que quiero seguir? ¿O simplemente lo que tengo que hacer es terminar con mi pareja? Mi respuesta fue, no, yo quiero seguir con mi pareja. Y si entonces, si yo decido seguir con mi pareja, esto viene con respetarla, cuidarla y compartir cada momento de éxito con ella. Y saber que, bueno, que esto es un camino junto. Así mismo es como yo quiero que todo el mundo escuche y vea a mi esposa. De nuevo te digo, esto no siempre fue mi nivel de pensamiento. Yo soy una persona de muy pocos detalles, así que agradezco a ella por todo el soporte y el aguante. Cosa que creo que puedo ir mejorando. Y bueno, eso viene con regalar una flor. Hoy, por ejemplo, fue el aniversario de siete años de estar junto. Yo sé que a ella le gustan las flores y por eso espero que siempre tener un detalle con una flor. Para mí no tiene mucho sentido a veces el tema de las flores, pero no es lo que yo piense, sino es lo que piense la otra persona. Porque la felicidad de la otra persona también va a influir en la felicidad suya. Definitivamente sí estoy trabajando en tratar de, cuando estoy en la oficina, estoy en la oficina, estoy trabajando y trato de que la familia me moleste menos en mi oficina. Ya que de ahí se provee, bueno, todos los bienestar y el progreso que hemos podido tener. Pero bueno, sí creo que he ganado un poco más de que ya salgo de la puerta de mi oficina, que estoy en la familia. Trato de dedicarle tiempo a mis hijas, que es lo más lindo que me ha dado Dios y mi esposa. Creo que eso es parte de lo que me siento orgulloso. Y siendo honesto, no le dedico todo el tiempo que quisiera estar con ellas, pero sí sé que todos los días tengo que estar un tiempo con ellas, acariciarlas, jugar. Y si puedo educarlas un poco, que es algo que me gusta hacer. Aunque la verdad es un tiempo que he delegado un poco a la familia que ha llegado aquí a la casa. Pero de vez en cuando me gusta hacerlo, porque pienso que la educación de los hijos depende de los padres, más que nada. Y si yo no lo puedo dar, tengo que asegurarme de que alguien lo haga. Por supuesto, también tengo otra oficina donde atiendo a mis clientes. Y también voy cuando tengo citas con mis clientes y cuando tengo citas con mi equipo de trabajo. Pero por lo general, prefiero trabajar de la casa por el ahorro de tiempo y la comodidad de que pueda avanzar mucho más y me puedo concentrar más. Una cosa que también me he dado cuenta es dormir. Por lo menos a este que está acá, tiene que dormir mínimo de 7 horas. A veces duermo 6, pero cuando duermo 6 no estoy al 100 concentrado. Lo que sí me gustaría siempre es dormir 8. A veces 8 ya no está acostumbrado a mi cerebro a dormir 8 horas, pero uno que otro día a la semana sí trato de hacerlo. Pero por lo general duermo alrededor de 7 horas para poder concentrarme. Porque a la vez que no duermo mucho, tengo problemas con la familia y tengo problemas con el trabajo. Otra de las cosas que me he dado cuenta es que sí, hay que hacer un poco de ejercicio. Cuando ya hago ejercicio, mis hormonas, mis neuronas, como que rinden más, están más productivas, están más pilas, tengo más poder de concentración y me siento más saludable. Bueno, cuéntenme usted. Ahora me gustaría que usted me dijera cuáles son sus rutinas de sueño. Si está de acuerdo conmigo que hay que tener un equilibrio entre la casa y el trabajo. Cuéntenme ustedes si cuando se pelea con su esposo o esposo, cómo le fue en trabajo y cuando tiene un día malo en el trabajo, cómo le fue en la casa. Dígame si esas cosas no les interfiere una a las otras. Piense cada día antes de hablar, analice a quién le va a estar ofendiendo. Trate de estar armonioso en la casa. Trate de estar feliz en el trabajo porque es usted. Y siempre que hay una persona, siempre que hay alguien que te esté trayendo una mala energía, trate de tener ese escudo mental, esa inteligencia emocional. Y decirle, yo no quiero que me pases esa mala actitud. Por lo tanto, piense cómo estaba usted o cómo se sentía usted antes de que esa persona viniera con una mala vibra y trate de poner su escudo protector ante malas vibras y no deje que eso pasa. Siga usted con su misma felicidad porque la felicidad, nuevamente, yo quien respondo por mi felicidad y no puedo culpar a nadie más. Eso es lo que yo pienso. Ahora vamos a estar revisando la mejor parte de estos comentarios que ustedes me ponen acá en los videos de YouTube. Voy a tratar de responder lo más que puedo. Bueno, aquí tengo Indira Brajantes. Dice, hola Juan Carlos, yo quisiera sacar el equity de mi casa para comprar otra, pero mi interés actual es del 2.25. Por tanto, creo que si saco el equity me quedaría el interés como está actualmente al 7%. Quisiera, si puedes, que me aclares sobre eso. Gracias. Aquí le escribí a Indira. Voy a hablar de esto en algunos de los videos que voy a ir ahora. Bueno, y este es uno de ellos. Indira, sí, tienes razón. Si tú refinancias para hacer un cachado, es decir, sacar el dinero a tu casa, entonces tu interés va a subirse como al 7% o más, según lo que esté en el momento que estás refinanciando y vas a perder ese 2.25% que es oro. Ahora, una de las cosas que hay que tener en cuenta es cuánto equity tienes en la casa y si yo pongo ese equity y compro otra casa, cuánto dinero me va a dar de retorno. Hay que ver cuánto dinero hay de diferencia entre ese 7% a ese 2.25%. La verdad, estamos terminando una tabla de refinanciamiento que te va a decir exactamente cuál es la diferencia, cuánto vas a estar perdiendo. Te voy a recomendar lo siguiente. Yo no dejaría esta casa con este 2.25. Yo lo que haría es comprarme una nueva casa y rentar esta al precio de renta que está en estos momentos. Me imagino que tu pago mensual ahora es muy bajo. Yo lo que haría es lo siguiente. Rento esta primera casa, compro otra segunda casa con el 5%, no importa que sea el 7%, pero rento, por ejemplo, esta casa en Airbnb o cualquiera de estas personas que vienen mes a mes. Yo, por ejemplo, saco más de 4.000 dólares en cada una de esas casas. Vamos a decir que el pago te salga, no sé, en 2.500 dólares. Y bueno, otros 500 dólares en electricidad y biles y esas cosas son 3.000 dólares o 3.000 y algo. Siempre que lo pueda rentar en más de 3.000 dólares, pues estoy haciendo una ganancia y alguien más me va a estar pagando la casa. Eso es porque siempre las casas van a seguir subiendo de precio, aunque bajen momentáneamente, a la larga siempre van a subir. Por lo tanto, yo la verdad no me deshago de este 2.25. Lo que hago sería comprarme otra casa, reúne un poco más, aprieta. Quizás me rento en algo más pequeño y saco un dinero de la misma renta, más el depósito que te den. Bien, con ese dinero, pues agarro para un down payment para comprarme otra nueva casa. Yo no recomendaría un cachao para tener un 7%. La verdad que yo no lo haría, a menos que vea que la economía esté cambiando. Ese es mi consejo. Aquí Eduardo de la Torre, en este video que dice imposible comprar casa en Las Vegas si no con un co-signer, volvieron a subir los intereses. Sí, eso es lo que está pasando. Dice, lo que va a pasar es que vamos a tener que irnos del desierto este y que se queden con sus estadios. Bueno, esa es su decisión personal. Para muchas personas estamos deseando que sí, que sigan viniendo la gente para que las casas que tenemos aquí sigan subiendo de valor. Lo más probable es que a lo mejor Eduardo no tiene casa todavía y es así como lo ve. Por eso también combino un poco de videos de inteligencia emocional, porque Eduardo, todo lo que salga de ti es lo que va a regresar para ti. O sea, si tú sueltas flores por tu boca, pues flores vas a tener. Y bueno, yo creo que entiendes la situación. Te aconsejo de verle estos videos emocionales y no solo los míos, sino que busques otro. Es lo mismo que yo hago. Yo veo muchos videos emocionales y comparto cómo me ha mejorado a mí mi vida escuchando gente positiva. Bueno, es lo que te recomiendo a ti también. Por ahora te pongo gracias por comentar. Aquí tengo otro comentario a este mismo video. Humberto y Sonny desde Ocean Spring, Mississippi. Te mandamos un saludo y de acuerdo contigo 100% y qué lástima que las personas no se despierten. Eso lo dicen porque uno de los comentarios que hago en el video es que hay personas que tienen la posibilidad de comprar en estos momentos y todavía no compran esperando el perfecto momento para poder comprar. Les recomiendo que vea este video para que usted vea y me comente ahí qué piensa usted. Bueno, por hoy voy a dejarlo ahí. Hay otros comentarios que voy a ir hablándolos en otros videos y bueno, revisando siempre todos los últimos comentarios. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Si usted está pensando en vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis. Estamos en el top 1% de los realtors aquí en Las Vegas. Así que sería un placer poderlo ayudarle porque ese top 1% me lo han dado ustedes, nuestros clientes. La verdad que muy agradecido con Diosito y con todas aquellas personas que nos siguen. Así que si no has dado un like o te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas porque la verdad que me vas a ayudar mucho a mí y me gustaría compartir con ustedes qué ustedes piensan de estos videos y sus comentarios son muy importantes para mí. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.